con miembros de la UPC local, como por ejemplo Laureano Martínez, delegado departamental de UPC, que está en la radio abierta y nos cuenta los motivos de esta radio abierta, de esta medida de fuerza convocada por UPC. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Pauli. Con tal cual lo decías, con Laureano Martínez, delegado departamental de la Unión de Educadores en la provincia de Córdoba, vamos a estar dialogando. Bueno, Laureano, a punto de arrancarse a la radio abierta. Sí, buenos días. Sí, hoy vamos a hacer una jornada de lucha enmarcada principalmente en el paro, en un paro que tiene una altísima adhesión, por los datos que nos va llegando de la escuela. Y ahora por la mañana vamos a hacer una radio abierta para que los compañeros, compañeras se acerquen, para que participen, para que puedan expresarse. También van a acercarse compañeros de otros sindicatos. Así que, bueno, y también para que la comunidad en general conozca nuestros reclamos. Esta mañana tenemos la posibilidad de estar dialogando con la gente de la cúpula a nivel provincial. Bueno, nos comentaban esto, ¿no? No solamente lo salarial que preocupa, que los ocupa, sino también condiciones de trabajo, mejorar también la situación para los jubilados de la provincia, la atención de la APROS. Sí, absolutamente. En lo que respecta a las condiciones laborales, tenemos las urgentes mejoras de edilicia que necesitamos en la escuela. Esta semana que volvió el frío, ustedes van a volver a escuchar los problemas con calefacción, los problemas, digamos, que los alumnos, los docentes sufren frío. Se mejoró un poco a lo que era hace un par de meses, pero todavía van a notar que va a haber problemas en ese sentido. Bueno, el tema de los jubilados, también lo mencionabas. Hay un diferimiento, una ley que atenta contra el derecho del jubilado a tener una jubilación digna. Y, bueno, un sinfín de reclamos. La verdad que son muchos reclamos. Titularización de docentes de jornada extendida, quinta hora, proa, PID, coordinadores. Bueno, jerarquización salarial de los directivos, de los inspectores. La verdad que son muchos reclamos. Bueno, ¿cómo sigue esto con dos días que tienen una asamblea de hora? Sí, jueves y viernes tenemos asambleas en las escuelas. Esto, obviamente, puede estar suscrito a cambio. En el caso de que haya una propuesta, por ahí se puede modificar el cronograma. Pero, finalmente, si no se modifica el cronograma, el martes que viene vamos a tener una asamblea en Córdoba donde vamos a definir las medidas de fuerza y cómo se continúa esta lucha. En tanto no haya una propuesta salarial digna que contemple nuestra exigencia, el conflicto, por supuesto, que va a seguir. Cristal, y en las últimas horas, estas circunstancias que primero se entendió a la provincia los primeros 6 meses, el esfuerzo, la situación socioeconómica, pero, bueno, buscaba una recomposición bastante más firme, ¿no? Bueno, concretamente, desde el departamento de Río Cuarto se pide una recomposición de no menos de 50%. En la asamblea de acá salió una recomposición del 80% de Río Cuarto, pero en otras delegaciones se pide el 50%, el 60%. La resolución de asamblea provincial que salió la semana pasada no habla de porcentaje, pero se votifica en varias delegaciones, se pide porcentaje porque es una manera de poder referenciar o de poder concretamente evaluar un aumento que sea magnificable, digamos. Porque hemos perdido en estos últimos 6 meses más del 20%, desde agosto de esta parte hemos perdido casi el 50% y, ni hablar, en los últimos 8 años hemos perdido aproximadamente el 80% de nuestros salarios. Bueno, radio abierta en la ciudad de Río Cuarto, movilización en Córdoba Capital. Sí, así es. Bueno, invitamos a todos los compañeros, compañeros de la comunidad general que se acerquen a compartir nuestras inquietudes. Y bueno, en definitiva se trata de eso, de la unidad de los trabajadores. Gracias, Laureano. Muy amable. Gracias a vos. La palabra de Laureano Martínez, el delegado departamental de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. A poco van llegando también los diferentes docentes para conformar esta radio abierta. Y como verás, Pauli, ya a esta hora está a punto de dar inicio con la opinión seguramente de cada uno de los integrantes, delegados y no delegados, docentes en general, que se llegan precisamente a la Plaza Roca a espaldas, casi te diría, de la catedral. Sobre este sector de calle Constitución va a estar desarrollándose la radio abierta en el transcurso de toda la mañana. Bueno, mientras nos quedamos con esta imagen, reiteramos los principales reclamos de UPC. Es una propuesta salarial superadora, como decía Laureano Martínez recién, la recuperación salarial, el 100% del IPC acumulativo sobre el mes anterior, por la eliminación del FOSAET, por la eliminación del diferimiento del 82% móvil, piden por la elevación de las bandas salariales en la aplicación del descuento extraordinario para la caja de jubilaciones, piden por la modificación de la referencia para la aplicación del artículo 58 por doble beneficio, que se tome como referencia de base el total de la jubilación mínima establecida en 230.000 pesos y una serie de cuestiones más. Pero grandes rasgos, estos son los pedidos que se vienen sosteniendo desde la Unión de Educadores de la provincia, cuyas respuestas no están llegando. Ayer Gravina nos contaba que con la presencia del gobernador en la ciudad de Río Cuarto y después del acto eleccionario tengan algún tipo de respuesta que no se hizo sentir. Y entonces por eso la ratificación de la medida de fuerza para hoy, Marce, y la asamblea, asambleas por turno para el jueves y viernes. Exactamente, para 27 y 28 de junio van a ser los días estipulados de asamblea. Hay que ver, obviamente, si hay alguna propuesta superadora que pueda llegar a las próximas horas que permita que las asambleas al menos tengan una función casi propositiva. Hasta el momento no ha llegado, no satisfizo las expectativas y por eso esta medida de fuerza en la jornada de hoy. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.